Adiós 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 A ver, hazme una carita bonita Ay, sí, a ver la carita A ver, a ver la carita Nena, una carita bonita A ver unos ojitos A ver unos, ay, qué bonito Báilale, 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 báilale. A ver cómo bailas. ¿Quién llama? ¿Sí? ¿El aire? Grítale, grítale, el aire. Grítale. Guau, 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 guau. ¿Dónde? Vamos, ¿dónde anda? Besito. Besito, besito, besito. Ariéntale, besito. Ariéntale, besito. A mí también un besito. A mí también un besito. A ver si deja las manos. Llévaselo, mamá. Llévaselo, mamá. Mi amor. Llévaselo. Dale beso al muñeco. ¿Pues hazte más para acá? Dile adiós, papá. Mándale un besito. Mándale beso. Hazme una calita. No es una calita. Hazme una calita. Carita. Caera. sherria. Caera ferra. ¡Gracias!